Bauti va a jugar, lo pone a correr a Gonza Pérez Tiene yegua fresca a Gonza, el toque de Gonzalito Y el gol de Gonza, para poner las cosas, 3 a 1 Pega, 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 pero no pega Ahora sí, el rebote, a ver quién lo capitaliza Da vuelta más rápido, Nicolás Pérez Nico que va con toda decisión, buscando su gol Está, 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 y el gol número 101 para Nicolás Pérez Ahora Matías Torres Zabaleta Matías que ha jugado en la rutina, ha sido campeón de Tortugas con ellos Le pega a Facu, y es un gol con su sello Facundo Fernández Llorente nos ha acostumbrado a hacer este tipo de goles Mati Torres, la va llevando No se abre el juego Tomás Intentaba, ahora Nico lo tiene a Gonza por el medio No alcanza a pegarle de todo bien Tomás Nachi Atento Bauti Va Jugar buscando el arco desde lejos Y va Nicolás Pérez, va Nicolás Pérez Va a tener el cogote cortito desde ahí Y el gol de Nicolás Pérez, finalmente nos da el gol en este Chacar Para todos aquellos que quieren ir a esta misa de cierre Para agradecer siempre Está bueno lo que hace el movimiento Cristiano del Polo Facu Busca el arco desde ahí, el que busca encuentra Otra y otro más para Facundo, el goleador de ese equipo Le pega Isidro Buen pase para Facu Fernández Llorente Que tiene disparo al arco acá Le pica a la bocha No le importa, Facundo Golazo de Facundo Y este es una buena asistencia Y un buen gol también La irinita 5 de 12 Están los dos ahora Un tiro es al arco 5 de 12 Pero que puede ser 6 de 13 Nico buscando el arco Lo encuentra Golazo Bauti Bayugar Buena habilitación Buena asistencia para Nachi Dupre Sí, se la va llevando el sudafricano El toquecito Está, está y está Golazo Buena habilitación Buena asistencia De Bauti Bayugar Para que defina al sudafricano Nicolás Pérez Largo tiro Buscando el arco Está, 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 está La salvaron justo Muy bien por Matías Torres Zabaleta Y ahora responde Bauti Bayugar Lindo gol Para el número uno De la artina Otro que ha jugado bien De 5 segundos Apurate Facu Apurate Facu Ahí está Facundo Fernández Llorente Y el sexto gol Para terminar así El abierto argentino Para este equipo De la irinita Que se despide Cayendo 13 a 7 Y el sexto gol